La Organización Internacional de Migración llamó a la República Dominicana violadores de los derechos humanos, sobre todo a los haitianos. Y es una gran mentira de la Organización Internacional de Migración porque no es cierto que aquí se le violan los derechos a los haitianos. Si se le violaran los derechos, estuviera más tratando, no hubiera tanto haitiano aquí en el país. Es una gran mentira. El gobierno debe salir al frente porque es una falta de respeto y una violación a derechos o a los derechos que tiene este país o cualquier país del mundo a imponer sus propias leyes porque la ONU quiere darle órdenes a este país y exigirle a este país. Pero sin embargo, ayer salió en el periódico y ha sido reiterativo esa noticia de que en los Estados Unidos, todos los haitianos que lleguen por el mar pusieron un bloqueo a Estados Unidos serán devueltos. Y lo más grave aún es que si esos haitianos llegan de Haití a República Dominicana y de República Dominicana van a Estados Unidos, cuando en Estados Unidos lo devuelvan, no lo van a devolver a Haití, sino que lo devuelven hacia República Dominicana porque los Estados Unidos devuelvan a los haitianos al país de donde salieron. La ONU, la Organización Internacional de Migración, son demasiado desconsiderados con la República Dominicana porque ellos no le exigen a las Bahamas, no le prohíben a las Bahamas que deporte a los haitianos porque en muchas de esas islas del Caribe, los haitianos, nosotros no apoyamos eso, pero ellos los meten en jaula y los deportan como si fueran cedo y aquí se les da un tratamiento preferencial todo el tiempo, se les da un tratamiento preferencial a los haitianos, si no aquí no hubiesen tanto haitianos, porque donde usted está y no se siente bien usted no está. Si a los haitianos lo tuvieran mal tratando en este país, no hubiera tanto haitianos aquí. Yo no sé si usted o se go, que detuvieron un camión con unos aguacales plásticos y debajo de esos aguacales detrás estaban dos haitianos y esos haitianos le cobraron a 10 mil pesos por transportarlos. Entonces, el gobierno dominicano o los gobiernos dominicanos tienen que acabar con esa mafia y que haya un régimen de consecuencias porque ¿dónde está el camión? ¿Dónde está el dueño del camión? ¿Dónde está el chofer? O sea, constantemente se viven haciendo denuncias de tráfico de haitianos en jipetas y a que le pusieron una medida de cohesión y ahí eso se queda. Entonces, el gobierno dominicano debe frenar frenar el tráfico de haitianos ilegales. Este país, si los dominicanos darse cuenta, ha sido invadido de manera silenciosa por los haitianos y los dominicanos no se están percatando del rumbo que está tomando este país. Este país, en un tiempo no muy lejano, probablemente esté en las mismas condiciones de Haití y de Venezuela y los empresarios, que muchos son unos corruptos, protectores de los haitianos porque les beneficia para explotar, porque los haitianos hay que decir que son víctimas. Son víctimas de la explotación porque algunos le pagan bajo salario, otros para no pagar a veces lo despiden. Muchos de los agentes de migración Me llaman a la migración también. Mucha gente de la migración cuando saben que día de pago agarran los haitianos para cobrarles el dinero que cobran y luego los sueltan porque eso hay que decirlo también. Entonces, si este país, si los gobernantes, si los políticos no deciden parar y decir, ya esto se acabó, basta de corrupción, basta de impunidad, la misma situación que está pasando Haití le espera a los dominicanos. En un futuro que quizá nosotros ya no estemos, pero a las futuras generaciones, los dominicanos que vivimos ahora actualmente en la República Dominicana y los políticos dominicanos lo que están construyendo un infierno para las próximas generaciones.